El director general de Salud Pública ha informado de 30 nuevos casos de COVID-19 por prueba de PCR en las últimas 24 horas, siete de ellos en Guadalajara, dos más que ayer, haciendo un total de 1.273 en la provincia, donde continúan ingresadas 37 personas en el hospital universitario. Y destacando que no ha habido ningún ingreso nuevo en la UCI, por lo que se mantienen seis los pacientes que necesitan respirador en Guadalajara. Ya hay un total de 6.378 altas epidemiológicas, de ellas, 371 en el hospital universitario. En las últimas 24 horas se ha registrado una defunción local. Ayer no se produjo ninguna, haciendo un total de 252 en Guadalajara provincia desde que comenzó la pandemia, para un total de 2.898 en toda la región. En los centros sociosanitarios de Guadalajara se pasa a 38 casos positivos de los 36 de este domingo. Gracias. 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 Gracias.